Les presento la cinta Tubless, su código es TIL80. Está hecho del material TPU, disponible en tres tamaños, para neumáticos Tubless y Tubless Ready, para bicis de montaña y de carreteras. Lo importante es que se puede estirar y adaptar fácilmente al contorno del aro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!